En este video vas a aprender por qué estás hinchada todo el tiempo, por qué te sientes tan incómoda, por qué tienes gases, por qué tu barriga está protuberante y cuáles son los motivos y sobre todo cómo puedes solucionarlo. La primera pauta que les vamos a dar para saber por qué se está dando esta hinchazón es una muy simple. Primero que siempre tengan en cuenta cuándo empieza la hinchazón, en qué momento del día o después de consumir qué alimento les está sucediendo esto. Esto es muy importante porque tal vez están consumiendo ciertos alimentos que están causando la hinchazón como brócoli, coliflor o algunos alcoholes que sirven como edulcorantes, como malitol, xilitol, que pueden estar causando esta hinchazón. Así que la solución aquí sería simple, solo reemplazar estos alimentos o cambiar la preparación. Claro, hay otros alimentos también que son bastante comunes cuando se trata de inflamación en el estómago, por ejemplo gluten. El gluten, ¿en qué lo encuentras? Lo encuentras en el pan, lo encuentras en la pasta, lo encuentras en las tortas, lo encuentras incluso en la avena en ocasiones. Eso puede ocasionarte inflamación, pero también los lácteos pueden provocar esta inflamación. Ahora, no te preocupes que te vamos a decir al final del video exactamente lo que tienes que comer para solucionar este problema. Pero también como decía Jocelyn, la preparación de los alimentos. Por ejemplo, si te gusta el brócoli, si te gusta el coliflor, puedes prepararlo de una forma específica para ver si es que puedes justamente solucionar simplemente cambiando la preparación. Por ejemplo, si lo comes crudo, en muchos de nuestros pacientes nos hemos dado cuenta que causan esta inflamación, que causan gases, que no lo pueden digerir bien. Sin embargo, si lo cocinan, por ejemplo, tres minutos en el microondas o si lo cocinan al vapor, que también es otra forma, aunque yo prefiero microondas mil veces, más rápido, no causa cáncer, lo he investigado hasta cansarme al respecto, si es que sé que no es así, vas a poder digerirlo mucho mejor probablemente. Sin embargo, a lo que tenemos que decirte es que los alimentos no son el único causante de esta hinchazón, de esta inflamación, sino que también son otros factores que vamos a mencionarte a lo largo de este video. Muchas veces encontramos casos en los que los pacientes dejan de consumir ciertos alimentos que ya sabemos que causan inflamación. Sin embargo, la inflamación sigue, cambia su alimentación, hacemos muchas cosas, incluimos muchos protocolos, pero sin embargo, puede que la inflamación sea un poco, pero continúa. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de un paciente, yo podía ver que era una persona que tenía un trabajo muy pesado, que trabajaba hasta los fines de semana, y bueno, el estrés también está relacionado con este tipo de inflamación. Entonces, lo que hicimos con el paciente fue incluir ciertos suplementos como magnesio, también técnicas de respiración, y bueno, y todo acompañado de un plan de alimentación correcto. Claro, nosotros tenemos un protocolo específico que es súper importante dentro de nuestro programa, en el que te decimos, ok, identificamos cuáles son los estresores, hacemos un journaling, y luego tratas de ver cuáles de esos estresores puedes reducirlo, cuáles puedes bajarlos. Hay cosas que no vas a poder dejar, por ejemplo, tu jefe no lo puedes dejar. Jocelyn, por ejemplo, tiene que lidiar con el estrés del trabajo aquí, pero lo que hace es, bueno, hacemos técnicas de respiración, también tomamos magnesio o mandamos magnesio, vigilicinato de magnesio. De hecho, el protocolo es bastante extenso. Si te gustaría que te lo enviemos de manera gratuita, esto que hemos hecho por nuestros pacientes y clientes, deja un comentario en este momento y con todo gusto te lo enviamos. El problema también se puede presentar en ciertos órganos que están involucrados con la digestión de los alimentos, como en este caso el estómago. ¿Qué es lo que pasa? Que el estómago no tiene suficiente ácido o suficiente jugo gástrico, que es el que digiere los alimentos, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y por ende se presenta algo de inflamación. Si empezamos a presentar acidez estomacal, indigestión o reflujo gastroesofágico, lo más seguro es que el problema esté en el estómago. ¿Y qué es lo recomendable? Tomar ciertos suplementos como clorhidrato de betaina o también suplementarte con vinagre de manzana. Claro, incluso cualquier tipo de vinagre va a funcionar bastante bien, porque lo que quieres es crear un ambiente más ácido en el estómago, para que de esa forma puedas digerir mucho mejor los alimentos y no tengas estos problemas en los que incluso se puede llegar a fermentar. Un error muy común que cometen las personas para tratar de llevar un mejor estilo de vida o incluso sanar este reflujo, esta acidez en el estómago, es justamente suplementarse o tomar bicarbonato de sodio. Que a pesar de que sí puede tener sus beneficios tomados de la manera apropiada, lo que ocasiona en el estómago es que vas a crear un ambiente todo lo contrario del ácido, es decir, vas a crear un ambiente alcalino en el estómago. Y eso lo único que va a ocasionar es que a pesar de que te alivia momentáneamente, con el tiempo vas a ir empeorando o más la situación, los alimentos no van a poder digerirse adecuadamente. Por eso, si es que quieres tomar bicarbonato de sodio, que no todo el mundo debería hacerlo, la cantidad, si es que puedes hacerlo, va a ser mínima y debe ser en ayunas y mucho antes de tu alimentación. Esa es la forma adecuada, si es que toma esto en cuenta. Ahora, otro motivo también de la inflamación en el estómago es justamente un desbalance en tu microbiota. Esto son, probablemente has escuchado de los probióticos, son las bacterias buenas. Pero resulta que hay ciertas cosas que hacemos todos los días que son muy comunes que causan este desbalance y pensamos que estamos haciendo bien. Por ejemplo, no sé si sabías que los endulzantes no calóricos, no todos, por ejemplo el aspartame, están asociados con un desbalance en tus probióticos. Así es que sí, efectivamente, estás bajando el consumo de azúcar, lo cual puede ser muy beneficioso, pero al mismo tiempo, si no lo reemplazas con un endulzante no calórico que se conoce que no afecta tanto la microbiota, como por ejemplo la stevia o el eritritol, vas a ocasionarte con el tiempo este daño. Realmente nosotros no somos muy fanáticos del aspartame. Lo podemos utilizar dentro de nuestros planes como una muleta para las personas que están muy acostumbradas a tomar sodas y les cuesta mucho dejarlas. La idea es siempre hacer algo con el paciente y el cliente que pueda adaptarse bastante bien, para que pueda llevar a cabo el plan. Y por eso lo podemos utilizar momentáneamente como una muleta. Pero una vez que ya se acostumbra, lo ideal es removerlo. No quieres estar consumiendo eso todo el tiempo justamente por el motivo que te digo. Aparte, Joseline, coméntanos qué podemos hacer para nutrir a la microbiota, porque hay algo muy importante que nosotros podemos estar comiendo todo el tiempo que va a ayudar a que tengamos un mejor balance de estas bacterias en el estómago. Claro que sí, Adrián. Hay ciertos alimentos que van a dar un ambiente perfecto para que estas bacterias se mantengan y se reproduzcan, ya que son muy beneficiosos. Y estos son, por ejemplo, la fibra, los prebióticos y los alimentos fermentados. Para ser más específicos de las personas que nos están viendo, ¿a qué alimentos te refieres con alimentos fermentados y prebióticos? Claro, alimentos que contengan prebióticos como el yogur, como el kéfir o la kombucha. Y los elementos prebióticos, esos son sumamente sencillos, son verduras en general y también frutas en lo posible de bajo índice glucemic. ¿Como cuáles? Frutillas, fresas, mandarinas, kiwi. Ahora, algo muy importante. Hay personas que al comer fermentos, al comer fibra, se sienten peor, mucho más inflamados, mucho más gases. Por eso es que esta solución tiene que ser muy personalizada. Cuando la gente viene acá, hacemos muchas preguntas, probamos diferentes cosas para ver cuál es el verdadero motivo. Y si tú estás viendo esto y dices, yo estoy hinchada, tengo gases, pero ¿cómo la fibra que me recomendaron y me siento peor? Entonces, lo que tú tienes que ver es algo que se llama SIBO, Small Intestine Bacteria Overbrook. Te pongo las siglas y la traducción en español en la pantalla. Pero básicamente lo que está sucediendo aquí es que hay bacterias en un lugar donde no deberían estar, que es el intestino delgado. Yoselin, cuéntanos cómo una persona puede darse cuenta, efectivamente, si es que tiene esto. Claro, lo que pasa es que generalmente cuando se consume fibra o se consume probióticos, la inflamación debería de mejorar. Pero cuando las bacterias están de manera excesiva en el intestino delgado, el consumo de más bacterias, como son los probióticos, o el consumo de fermentos y de fibra, va a empeorar los síntomas. Por eso es que a veces escuchamos a muchos pacientes que nos dicen, bueno, estoy consumiendo los suplementos, estoy consumiendo los probióticos, y sin embargo la hinchazón es aún peor. Entonces ya sabemos que el problema está en el intestino delgado. Y la solución ahí es bajar el consumo de fibra, bajar el consumo de alimentos fermentados, de yogur, de kéfir, y llevar una alimentación al menos por un tiempo más alta en proteínas y más alta en grasas. Sería como algo de tipo cetogénico, sin carbohidratos y también bajo en vegetales. Definitivamente es una excelente opción y a lo que las personas tienen que estar muy atentos. Finalmente, otra causa bastante común es que con la edad las enzimas digestivas se van reduciendo. Para darte un ejemplo muy común que nos ha pasado a casi todos, cuando éramos niños podíamos tomar leche bastante bien, sin ningún problema, no nos daban gases, no nos inflamaba. Pero conforme van pasando los años, ya no podemos tomar la misma cantidad de leche o simplemente no la podemos tomar, porque nos volvemos intolerantes a la lactosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir solamente que tu enzima responsable para digerir la lactosa se ha disminuido, la lactasa se ha disminuido. Y bien, puedes tomar un suplemento de lactasa, que de hecho te cuento un secreto, la leche es lactosada, no es que la remueven la lactosa, sino que le ponen lactasa y hace que la lactasa se descomponga en glucosa. Básicamente ahí te doy un top secret de la industria alimenticia. Y lo que sucede también es que esas enzimas las tenemos para digerir carbohidratos, para digerir proteínas, para digerir grasas, y una forma muy sencilla de solucionar esto es introduciendo las enzimas que las puedes comprar como suplemento, las puedes comprar en farmacia. Pero te cuento que nuestra abuelita tenía razón. La papaya, que la utilizaron como digestivo hace muchos años, resulta que tiene lo que se llama papayina, que es una enzima justamente que te ayuda a digerir. Y por eso es que cuando comías papaya o semillas de papaya, específicamente tienes este efecto digestivo bastante poderoso. Bueno, Adrián, y para finalizar, yo quiero decirles que antes de pensar que tal vez hay un problema en alguno de los órganos, que hay un problema en nuestro estómago, que nuestra vesícula biliar no está funcionando de manera correcta, etc. Primero tenemos que implementar un plan de alimentación correcto, tal vez hacer algún tipo de ayuno intermitente, tratar de cambiar nuestra alimentación y tal vez de esa manera, y es más que seguro, que la inflamación va a reducir un montón. Ir con lo más sencillo, básicamente. Y recuerda que si tú también necesitas ayuda con tu dieta, pues ahora lo necesitas con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. No importa si estás en Estados Unidos, México, Ecuador, España, donde sea, puedes ayudarte con nosotros, te damos la información abajo. Y si quieres ver cómo es un ejemplo de comida, haz clic aquí o aquí, no sé dónde te lo voy a poner. Nos vemos en un próximo video.